Así es, Cati Dolande, ninguna de las 45 personas que estaban en lista para exponer sus argumentos en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional acudió. Importante destacar que hoy debía culminar ese proceso de participación ciudadana. Fueron llamados uno por uno, pero estas personas no se presentaron para brindar sus argumentos frente a la ratificación o no de las magistradas y los suplentes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Este fue un proceso que inició o debía iniciar a las 11 de la mañana, sin embargo, a eso de las 11 y 25 fue cuando realmente inició, tomó un aproximado de 20 minutos y concluyó porque no hubo participación por parte de quienes estaban en ese listado. Vamos a escuchar o vamos a ver un poco del momento en que la fiscal Zulaik Amur sale de este recinto. Recordemos que la fiscal Zulaik Amur es una de las más cuestionadas o criticadas y que muchas personas han rechazado su designación como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Adelante. Gracias. 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 Gracias.